Mañana jueves a las 20 horas se ha fijado una sesión extraordinaria pedida por el resto de los bloques de la oposición a partir, digamos, para un tratamiento de un proyecto, de un expediente que está ingresado este año, a partir de lo que ellos llaman la emergencia alimentaria en la situación que hoy están los comedores escolares en nuestra ciudad. Nosotros esto ya se ha hecho público, el presidente de nuestro bloque ha establecido contacto con varios medios y ha prefijado nuestra posición para el día de mañana, es decir, ha adelantado nuestro voto y la posición de no acompañar este proyecto. Un poco las argumentaciones que rondan alrededor del no acompañamiento, nosotros no desconocemos y no dejamos de preocuparnos por la situación de cada uno de los pibes que están concurriendo hoy a cada comedor escolar, pero me parece que también hay que tener, digamos, un lado de reconocimiento justo, no solo a todo el trabajo que está haciendo el Consejo Escolar y a todos los recursos que la provincia está destinando actualmente para los comedores escolares, específicamente para los comedores de nuestra ciudad, sino también todo lo que está haciendo el gobierno municipal con respecto a la alimentación de cada una de las familias, que obviamente impacta en cada uno de los pibes que asisten a estos comedores. En este sentido, nosotros hoy a la mañana escuchábamos las declaraciones de la presidenta del Consejo Escolar, de Susana Valverde, del cual yo comparto absolutamente todo y ella justamente ha puesto el eje en esta cuestión, en establecer y en afirmar que los chicos no comen mal en los comedores, que obviamente uno desearía que la dieta fuese otra y que se pudiese complementar con más porciones, con más cantidad y demás, pero que bueno, eso también forma parte, digamos, de la organización de cada escuela hacia dentro de cada comedor. Y el eje de nuestra argumentación, mañana seguramente el presidente del bloque establezca algunos argumentos y yo también como presidente de la Comisión de Educación sume algunos argumentos más, pero van a ir en ese sentido, me parece poner en relieve la cantidad de recursos que el municipio está aportando para cada caso, disculpame, de emergencia alimentaria familiar. El cupo por cada chico del comedor es de 4 pesos y para secundaria es 5 pesos y esto, bueno, la verdad que vuelvo sobre esto, sobre la organización de cada escuela y de cada comedor que a veces tiene que hacer malabares como para lograr un buen menú para los chicos. Ojalá esto se vaya, esta situación se vaya revirtiendo cada vez más. Te lo decía al inicio, es nuestro objetivo también, ¿no? Como militantes además de un proyecto que acompaña hoy la gestión del gobernador Scioli y obviamente a la presidencia, ¿no?